Para Juanchito Ramírez ¡Vamos, Lorenzo! Para la luz Y para Seguridad, Ángelo Mario Ramírez 16 y nadie te conoce, camarón Con cañita bonita, con tu poquita brindarás Hoy que está muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de por fin Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de por fin Y quiero tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de por fin Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de por fin 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 ¡Ay! ¡Se quedó mierda! No se me está bonita, no se vaquita sin cara Hoy que camine con te recuerdo Porque te quiero mucho, como puedo mirarte No te hagas la esperanza de dormir Porque te quiero mucho, como puedo mirarte No te hagas la esperanza de dormir Un llamado muy especial A pez bola, por favor